Hola a todos y a todas en este vídeo os voy a contar un poco qué es la tecnología OpenShift mi nombre es José Domingo Muñoz y ahí tenéis mi twitter y mi página web por si os interesa seguirme y ver las cosas que me interesan fijaros OpenShift es la plataforma de desarrollo con características de cloud computing de la capa PASS plataforma como servicio que nos ofrece la empresa Red Hat antes de ver las características pues aclarar un poquito y recordar un poco qué es el cloud computing y qué es en concreto la capa de plataforma como servicio fijaros OpenShift lo que nos ofrece es una infraestructura una plataforma donde los desarrolladores de aplicaciones web trabajando en distintos lenguajes de programación pueden de una manera muy sencilla implantar sus aplicaciones de acuerdo todo ello con características de cloud computing qué características son esas pues por ejemplo la elasticidad OpenShift de una manera muy sencilla permite al desarrollador tener su aplicación y si esa aplicación web tiene mucha demanda muchas peticiones de una manera muy sencilla puedo escalar la aplicación para que tenga distintos contenedores que ahora veremos qué es lo que funciona con lo que trabaja para servir la aplicación de acuerdo otra característica de cloud computing pues el pago por uso evidentemente OpenShift un producto de red hat que podemos contratar pero el pago va a ser en función de los recursos que necesitemos si mi aplicación tiene muchas peticiones y necesito escalarla durante el tiempo que esté utilizando más recursos pues pagaré más y en el momento en que creo oportuno puedo reducir los recursos que estoy utilizando y en ese momento empezar a pagar menos OpenShift trabaja en un clúster de servidores vale por eso decimos que OpenShift digamos que la aplicación va a estar alojada en la nube ya veremos que ese conjunto de servidores pueden estar realmente en un servicio externo en la nube o lo podemos tener instalado en nuestros servidores de nuestro centro de datos de acuerdo lo más importante de OpenShift es que el desarrollador que es el que va a utilizar OpenShift no tiene que conocer en profundidad las tecnologías que utiliza OpenShift sino centrarse en el desarrollo de su aplicación y qué tecnología utiliza OpenShift pues internamente OpenShift utiliza Docker como el gestor de contenedores vale y Kubernetes para controlar la ejecución de esos contenedores en los distintos nodos del clúster el desarrollador no necesita conocer esas tecnologías sino de una manera muy sencilla va a poder poner con características de cloud computing su aplicación en el clúster de acuerdo claro podemos tener distintos clúster podemos tener clúster para desarrollo de acuerdo donde el el desarrollador pues pruebe su aplicación podemos tener incluso dentro de nuestro flujo de integración continua pues que termine el flujo de integración continua trabajando con OpenShift para generar la aplicación implantada y tenemos varias formas de trabajar con OpenShift pues desde una aplicación web hasta un cliente de línea de comando vale que nos facilita la automatización de tareas pero realmente OpenShift pues lo que nos va a hacer es ofrecernos una API red full a la que podemos atacar y podemos realizar distintas aplicaciones propias que trabajando con la API de OpenShift trabaje con el clúster ahora después veremos la cantidad de la cantidad de lenguajes de programación que podemos utilizar pero antes de ello vamos a ver un poco la diferencia o una de las diferencias de OpenShift con Kubernetes OpenShift utiliza Kubernetes internamente pero introduce muchas mejoras a Kubernetes podemos decir que OpenShift es una distribución de Kubernetes de acuerdo realmente una distribución digamos certificada de certificada de Kubernetes una de las mejoras que introduce es la posibilidad de crear de forma automática las imágenes que finalmente se van a utilizar para crear los contenedores de acuerdo y una de las formas que tiene para crear estas imágenes es source to image es decir la creación de imágenes automáticamente a partir del código de nuestra aplicación por lo tanto un desarrollador que quiere utilizar OpenShift pues normalmente lo que hará es centrarse en el desarrollo de su aplicación el proyecto lo guardará en un repositorio por ejemplo en un repositorio de GitHub y a la hora de desplegar la aplicación pues OpenShift a partir de una imagen base por ejemplo a partir de una imagen PHP a partir de una imagen PHP leerá el repositorio donde está nuestro código y de forma automática creará una nueva imagen a partir de la imagen PHP por ejemplo con nuestra aplicación y esa nueva imagen será la que utilice internamente para desplegar la aplicación aquí lo tenéis a la hora de desplegar OpenShift leerá el repositorio de GitHub e inyecta y construye una nueva imagen inyecta el código fuente en una imagen base Docker para crear una nueva imagen Docker que nos permita desplegar la aplicación ¿Vale? ¿Cómo podemos utilizar OpenShift? Pues tenemos distintas posibilidades ¿Vale? Una, la primera por ejemplo pues utilizando la versión Origin OKD que es la distribución de la comunidad es software libre podemos descargárnosla y podemos montar nuestro clúster de OpenShift en nuestro centro de datos, en nuestros servidores ¿De acuerdo? Después RedHub nos ofrece clúster digamos para que nosotros trabajemos directamente con estos clústeres y sería OpenShift Online ¿Vale? Entonces ahí nos tenemos que dar de alta en RedHub y tendríamos dos planes el gratuito que tiene una serie de limitaciones que simplemente sirve para experimentar con OpenShift y después tendríamos uno profesional que ya nos daría todas las funcionalidades para trabajar y para poner nuestras aplicaciones en producción Si nosotros necesitamos que RedHub nos construye un clúster de OpenShift para nuestra empresa o para nuestro uso pues estaríamos en OpenShift Dedicate ¿Vale? Ahí es RedHub la que digamos te construye un clúster OpenShift para tus necesidades Y si necesitáis que RedHub os asesore para construir un clúster en vuestras instalaciones pues estaríamos en OpenShift Container Platform ¿Vale? Normalmente pues para empezar y para tener una experiencia con OpenShift utilizamos OpenShift Online Y después las tecnologías soportadas pues son muchas aquí simplemente he puesto algunas Si accedemos a la página principal de OpenShift pues veis los distintos lenguajes de programación que un desarrollador puede utilizar para desplegar aplicaciones Las bases de datos que podemos utilizar dentro de OpenShift y bueno y después también pues hay distintos frameworks ¿Vale? Por aquí Distintos frameworks como Django, como CasePHP, como Jenkins, bueno Jenkins no es un framework, es una aplicación Pero tenemos distintas plantillas, templates que nos proporcionan la posibilidad de montar aplicaciones Django De montar aplicaciones con distintos frameworks Pero como veis el número de lenguajes de programación que utiliza es muy elevado Y por lo tanto es una solución muy práctica y muy acertada para desarrolladores que no necesitan saber la dinámica de trabajo de contenedores de Docker y Kubernetes Pues tener la posibilidad de una manera muy sencilla de a partir del código fuente Tener en un clúster de OpenShift su aplicación con todas las características y con todas las funcionalidades que nos proporciona QnT para la gestión de contenedores ¿Vale? Si queréis seguir aprendiendo sobre OpenShift, pues podéis seguir el enlace que veréis a continuación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!